Si se trata del guaguampo Para que suene los cueros, para que gocen ruberos Para que suene los cueros, para que gocen ruberos Vamos a bailar, el guaguampo Vamos a gozar, el guaguampo De Pepe Antón y Guanabaco Para que suene los cueros, para que gocen ruberos Para que suene los cueros, para que gocen ruberos Guanabacoa, oha, Pepe Antón y un servidor Guanabacoa, oha, Pepe Antón y un servidor Juanabacoa, oa, Pepe Antonio se inspiró Ay Pepe Antonio, Pepe Antonio, Pepe Antonio se inspiró Juanabacoa, oa, Pepe Antonio se inspiró Yo no sé lo que le pasa, lo que quiere guagua Juanabacoa, oa, Pepe Antonio se inspiró Juanabacoa, oa, Pepe Antonio se inspiró ¡Gracias!